Hay una niña en apuros. Viene del ínterim. No pasa nada. Te ayudaré a salir. Ay, gracias, gracias. Ya pensaba que iba a morir aquí. Siempre me doy muy buenos consejos, pero casi nunca los sigo. ¿Estás vivo? Sí, 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 lo que sé. Espera, te llevaré en brazos. Sí, lo que sé siempre. ¿Alicia? ¿Qué onda la hora? A lo mejor no nos da tiempo. A ver. Vale. Vale. Tenemos que subir ahí Dime la contraseña ¿Qué? Ábreme, anda No, así no funciona Tienes que decirme la contraseña ¿Manzana? ¡Sí! ¡Ya tengo otro cliente! Te damos la bienvenida al pequeño Mercado Negro ¡Admiro nuestros tesoros! Y por fuera coñas La caracola mola un montón ¿Dónde están esos tesoros? No veo ninguno ¿Eso es lo que tú crees? Estos tres artículos son auténticos tesoros Un zapato especial Una caracola de todos los colores Y un gusano petrificado ¿Cuál te gustaría ver? La caracola La caracola es muy bonita Lleva dentro todo el océano Prometido ¿En serio? Lo dudo Es bonita Al lado de la oreja Y lo escucharás Por ti misma Me has convencido Lo voy a comprar ¡Sí! ¡Otra venta! ¿Otra cosa más? ¿Por qué vendéis un zapato viejo? Es un zapato con poderes mágicos Cuando te lo pongas Lo comprobarás Hemos metido dentro papel Para que no se arrugue También te lo puedes quedar Sí, ¿por qué no? Muy bien Me lo llevaré Y el papel que hay dentro Es gratis Hay gangas a montones En el pequeño mercado negro ¿Otra cosa más? Háblame del gusano Ese gusano petrificado Parece un palo Eso es Porque este gusano Tiene tropecientos millones de años Si lo llevas Vivirás eternamente A no ser Que lo pierdas Entonces Te convertirás en polvo Sin duda Es un poderoso encantamiento Me lo quedo Ojalá vivas Hasta que la luna Se caiga del cielo Has comprado Todos mis tesoros Gracias A ti Jamás ha habido Dinero mejor invertido Hasta más ver ¿Qué es esto? El papel que había En el zapato Lleva algo escrito Al final El zapato Escondía un tesoro ¡Hala! ¿Cuánto dinero? ¿Has vendido todo? Te lo dije Ahora trae el diente De tu abuela Seguro que saco Una fortuna No deberían verme Mejor que me encapuche Un monasterio Que pena Tendrá que arder Vale ¡No! ¿Que me echamos un cable para abrir esto? Voy a ir a la puerta. Esta es aquí. Voy a bajar aquí. Y no hay bajar aquí. Estará atrancada por el otro lado. No, no. No hay bajar aquí. Oh, no. ¡Va! Vale. ¡Ajá! 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 ¿Qué ves, cines? ¡Fruity! ¡Fruity! Ah coño, hay entrada por arriba. Oye, ven aquí. Aquí hay botín. Te brío. Ah, sí, debemos seguir. No, no subas. Pésate abajo. Ven, ayúdame con esto. Miserable. Corre. Oye, ven aquí un momento. ¿Me da tiempo? He dio tiempo. ¿Me da tiempo? ¿Me da tiempo? ¡No, no, no! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Vamos a hacer ya! Ok Pues ahora sí Hasta las 3 Chao, chao